En este video hablaremos acerca de cuáles son las mejores tarjetas de crédito en Colombia. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Cuando se busca una tarjeta de crédito, se deben tener en cuenta varios elementos para poder escoger la mejor alternativa. Los principales aspectos que debes tener en cuenta son los siguientes. La cuota de manejo. Pues algunas entidades ofrecen una tarjeta de crédito sin pago de manejo, que es una muy buena alternativa. Pero es importante revisar las tasas de interés, pues si no se paga cuota pero los intereses son altos, a largo plazo puede no ser una muy buena alternativa. Otro elemento son las tasas de interés, que es el porcentaje que pagas por el uso del dinero. Entre menor sea la tasa, más dinero ahorras en el pago de intereses. También hay que tener en cuenta los beneficios. Algunas tarjetas ofrecen ciertos beneficios, como la acumulación de puntos o descuentos en ciertos establecimientos. También es importante tener en cuenta cuáles son los cobros por avances en efectivo. Si necesitamos disponer de efectivo de forma rápida, las tarjetas tienen diferentes comisiones, dependiendo de cada entidad. Debemos recordar que las tarjetas de crédito por lo general tienen una de las tasas más altas del mercado. Por lo tanto, si bien son una buena herramienta para salir de apuros, no son una buena opción para realizar compras de manera recurrente. Son una buena opción para comenzar a tener un historial crediticio, pero hay que tener mucho cuidado en su manejo, para no acumular saldos impagables que por el contrario se conviertan en altos montos, llegando incluso a moras y reportes en las centrales de riesgo. Una muy buena alternativa es pagar al final del mes las compras realizadas, para no pagar intereses y obtener algunos de los beneficios obtenidos por su uso. Revisemos entonces algunas alternativas para que puedas comparar entre varias opciones y seleccionar la que te parezca la mejor. Miremos inicialmente qué tarjetas de crédito no cobran cuota de manejo. Estas tarjetas no cobran un valor fijo mensual por su uso, esto es una ventaja pues permite ahorrar recursos. Sin embargo, si se utilizan de manera continua, es importante revisar la tasa de interés cobrada para evaluar si es una buena alternativa revisando todos los pagos. La gran mayoría de bancos ofrece el primer año la tarjeta de crédito sin cuota de manejo. Sin embargo, hay otras alternativas que prometen mantener este beneficio a largo plazo. La primera opción es la tarjeta de crédito NewBank. Esta nueva alternativa permite obtener una tarjeta con la franquicia Mastercard. Su lanzamiento en Colombia ya tiene una lista de espera. Entre las ventajas se encuentra realizar todas las trámites de forma 100% digital. Aún no hay bastante información sobre las tasas de interés. Otra opción es la tarjeta de crédito de Rappi, Rappi Pay. También se ofrece mediante un trámite 100% en línea y sin cuota de manejo de por vida. La alianza se realiza con el Banco de Vivienda y la tarjeta estará disponible en el 2021. Otra alternativa es la tarjeta de crédito libre American Express de Bancolombia. Ofrece beneficios como 0 pesos de cuota de manejo para siempre. Ofrece además un casillero virtual gratis con Aeropost para comprar en Estados Unidos, Canadá y China. Esta tiene un cupo entre 400 mil pesos y 10 millones. Se requieren ingresos de por lo menos un salario mínimo mensual. La tasa de interés es del 1,94% mensual y anual del 15,9. La última alternativa en este segmento es la tarjeta de crédito One Rewards. Esta tarjeta es ofrecida por Colpatria Scotia Bank. Tiene 0 pesos en cobre de cuota de manejo. Si se realizan por lo menos 4 compras con la tarjeta. La tasa de interés promedio es del 25,9% anual. Para su aceptación se requieren ingresos entre 1,5 y 2 salarios mínimos vigentes. Cuenta con las franquicias disponibles de American Express, Visa y Mastercard. El cupo de la tarjeta máximo es de 19 millones 900. Los puntos acumulados pueden ser utilizados en viajes al cambiarse por tiquetes, autos, hoteles, actividades y millas. También se tiene la tarjeta de crédito de vivienda. Esta tarjeta no cobra cuota de manejo si el saldo se encuentra en 0 pesos a la fecha de corte. Ofrece franquicias con Mastercard y Visa. La tasa de interés promedio es del 25,9%. Si se tiene saldo pendiente la cuota de manejo es de 22,700 pesos. El cobro por avances de efectivo en cajero es de 9,000 pesos. Si el avance es por internet tiene un costo de 5,450 pesos. Revisemos otras alternativas que tienen cobro de cuota de manejo. La tarjeta de crédito del Banco Finandina es una opción que tiene una tasa de interés entre el 17,68% y el 24% anual. La cuota de manejo es de 18,000 pesos. El cobro por avance en cajeros es de 0 pesos. Y si es por internet de 5,300 pesos. También se tiene la tarjeta de crédito del Banco GNV Sudamerics. Tiene una tasa de interés del 22% anual. La cuota de manejo de la tarjeta es de 31,200 pesos. El avance en efectivo por cajeros tiene un precio de 5,150 pesos. Y por internet del mismo valor. La tarjeta que ofrece el Banco Caja Social tiene una tasa de interés del 24,16% anual. La cuota de manejo promedio es de 65,400 pesos. El cobro por avance en efectivo en cajeros es de 8,100 pesos. Y por internet de 5,500 pesos. También tenemos la tarjeta de crédito del Banco AVE Villas. Que tiene una tasa de interés del 24,16% anual. El cobro de la cuota de manejo es de 72,400 pesos mensuales. El costo del avance en efectivos en cajeros de la entidad es de 9,100 pesos. Y por internet de 5,500 pesos. La tarjeta de crédito del Banco de Bogotá tiene una tasa de interés del 26,1%. La cuota de manejo es de 23,700 pesos. El valor del avance en efectivo por cajeros de la entidad es de 12,800 pesos. Y por internet de 5,520 pesos. Para el caso de la tarjeta de crédito del Banco de Occidente, maneja una tasa de interés del 26,04% anual. Con una cuota de manejo de 68,000 pesos. El avance en efectivo en cajeros de la entidad tiene un valor de 0 pesos. Y si es por internet de 5,500 pesos. El Banco Falabella ofrece una tarjeta de crédito que tiene una tasa de interés del 26,16% anual. Con una cuota de manejo de 15,300 pesos. El avance en efectivo tiene un valor de 8,700 pesos. Y para el caso de internet de 4,880 pesos. La tarjeta de crédito de BBVA Colombia tiene una tasa de interés del 26,1%. El valor de la cuota de manejo es de 22,000 pesos. El costo de avance en efectivo es de 12,850 pesos. Y si es por internet de 5,200 pesos. El Banco Popular ofrece una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 26,17%. Una cuota de manejo de 21,700 pesos. El costo por avance en efectivo es de 12,000 pesos. Y si se hace por internet de 5,450 pesos. La tarjeta tradicional de Banco Colombia tiene una tasa de interés del 26,3%. Una cuota de manejo de 23,690 pesos. El avance en efectivo tiene un valor de 12,800 pesos. Si se realiza por internet tiene un costo de 5,400 pesos. Para el caso del Banco Pichincha, la tasa de interés es del 24,5% anual. La cuota de manejo cobrada es de 57,255 pesos. El adelanto en efectivo no tiene precio. Y para los avances por internet se tiene un valor de 5,400 pesos. El producto de tarjeta de crédito del Banco Agrario tiene una tasa de interés del 26,8% anual. Una cuota de manejo de 21,700 pesos. El adelanto en efectivo no tiene precio. Pero si es en cajeros de la entidad, sí se realiza por internet de 5,357 pesos. Para el caso del Banco Meva, la tasa de interés cobrada en su tarjeta de crédito es del 28,9% anual. El valor de la cuota de manejo es de 21,352 pesos. El avance en efectivo tiene un valor de 11,563 pesos. Si se realiza por internet de 5,515 pesos. La tarjeta de crédito del Itaú Corbanca Colombia tiene una tasa de interés del 26,16% anual. Una cuota de manejo con un costo de 64,200 pesos. El avance en efectivo no tiene un valor. Y si es por internet, tiene un precio de 5,100 pesos. Es importante recordar que las tasas de interés son dinámicas y cambian principalmente en función de las tasas de referencia del Banco de la República. Por otro lado, las tasas de interés para compra de cartera en tarjeta de crédito por lo general tienen valores que varían entre un 11% y un 15% anual dependiendo de la entidad financiera. No olvides que en el link en la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado sobre finanzas e inversiones personales. Por último, recuerda si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like, compártelo en redes sociales, comenta cuál de todas las tarjetas te parece la mejor alternativa, suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información. Gracias.